Sí, mi nombre es Freddy Alberto Bando Gómez, del barrio Mirador, orgullosamente de Berriozabalense. Y como una buena porción de la población de Berriozabal, tiene manos habilidosas para tejer hamacas, oficio artesanal que heredó en el seno familiar. Claro, mi papá comenta que a ella le tocó todavía trabajar la elaboración de la hamaca de Ixtle, desde cuando estaban en la pulmaria, las horas que se levantaban, las horas de la madrugada, las 2, 3 de la mañana para poder torcer su plazo, aparte de eso, la elaboración de torcer, pintar. Aparte, me comenté, cuando ellos regresaban de la escuela todavía, venían a tejer porque ya era, era muy cotizada la hamaca en ese tiempo, entonces ellos tenían tareas también. Yo empecé desde los 7 años, empecé con una hamaca, se llama hamaca de nudos, unas hamacas como es el tejido, como el de tarraya, así, entonces ahí empecé yo a practicar, ya como a los 9 años ya empecé ya a trabajar esto, las hamacas, y de ahí todo el tiempo hemos vivido, de eso hemos estado trabajando, nunca nos hemos olvidado, inclusive a veces trabajamos en otro lado, pero volvemos a retomar lo mismo porque no, o sea, era así que nuestro trabajo pues también es nosotros. Hacer hamacas no solo es un negocio, es una buena forma de vivir. Las dos cosas, para la gente, la mayor parte de las personas acá abrazadas es una forma de vivir también, sí, es un buen negocio también. Las hamacas de Freddy han traspasado fronteras, su arte conquistó por su calidad otras latitudes. Recientemente, una de sus creaciones llegó hasta Miami, Florida, en Estados Unidos. Bueno, más que nada el material, el material en el que nosotros trabajamos es material de primera, es material, viene con un poquito de cera, entonces que eso hace que la hamaca tenga más durabilidad. El trabajo que nosotros le ponemos, el cariño que nosotros ponemos, el empeño que nosotros ponemos, también tiene mucho que ver también en que la hamaca vaya muy bien diseñada y que también dure también lo que tenga que hacer. Le puede decir, puede haber que yo le pueda decir, le voy a vender una hamaca a un precio más barato. Hay de materiales a materiales, hay de material más, que es de segunda, que es más plástico, que igual se lo puedo vender más barato, pero al fin de cuentas le va a durar también muy poco tiempo. Sencillamente Berriozábal no tiene igual, es la tierra de las hamacas, de los buenos artesanos. Y el trabajo de acá de Berriozábal, fíjense que es muy bueno, el trabajo de todos los artesanos que elaboran acá, que fabrican las hamacas, manejamos el mismo material, un material bastante resistente, durable, y ahora sí que los tejidos van dependiendo de cada artesano y de lo que el artesano sepa también. Por la historia que tiene Berriozábal, Berriozábal tiene una bonita historia del proceso de cómo se fue llevando a cabo la elaboración de la hamaca hasta hoy en día. Freddy lo describe muy sencillo, pero tejer una hamaca puede durar días y el esfuerzo pone el precio. Mire, la matrimonial acá lo estamos dando en 550, 650, dependiendo el tejido también. ¿Cuánto típica de trabajo una matrimonial? Casi día y medio, casi día y medio para nosotros, bien elaborada. Porque le puedo decir, yo siempre las hamacas que yo trabajo, siempre las trato de hacer lo mejor posible también. Después hay hamacas, hay de artesanos a artesanos también podemos decir, ¿no? Y hay de hamacas a tejidos también, diferentes tejidos, ¿no? Yo siempre le trato de meter, a menos a mi hamaca le trato de meter los acabados bastante bonitos, porque a la gente le llama la atención y pues se vaya a contestar también la gente. Pero sí nos lleva un proceso bastante, a menos a esta hamaca nos lleva dos días, dos días y medio terminarla. Esa la que tengo aquí a ese lado nos lleva cuatro días, cinco días, una semana nos lleva las personalizadas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!